Amigos de Kaizen Box, nos encontramos con Saúl Robles, ganador por la vía del knockout. Muchas felicidades, ¿cómo te sentiste arriba del ring? Muchas gracias por la entrevista, el tiempo. Me sentí muy fuerte, la verdad, hicimos una preparación muy dura. La bajada de peso la tomé con mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que más me ha afectado a mí en otras peleas que... que hemos visto que a lo mejor no me veo del todo bien como me conocen. Hoy me sentí muy bien, me sentí muy fuerte. Realmente hace mucho tiempo que estoy 3 kilos, 4 kilos arriba del peso. Ya esta semana nada más fue cuestión de tiempo y nos sentimos muy fuertes. De hecho, a esa iba mi pregunta, ¿no? En las últimas peleas no te ha ido tan bien como te hemos visto. Pues ya dijiste por qué, pero ¿cómo te sentiste o te preparaste tu conciencia para esto después de que las últimas peleas no había sido el mismo Saúl que estamos acostumbrados el público a ver? Así es. Pues como te digo, la bajada de peso fue todo lo que me afectaba. Después de las peleas pasadas que no me fue tan bien, pues me puse a ver las peleas, me puse a ver todo lo que pude haber hecho mal. Yo creo que en todo sobresalía eso, lo del peso. Y pues las peleas pasadas donde me veía bien, siempre bajaba de peso bien. Entonces yo dije, pues eso es, lo voy a tratar esta pelea y pues vimos que salió todo bien. Aparte de lo que nos estás diciendo, que la cuestión del peso, ¿algún consejo o alguna plática si tuviste con tu entrenador? Porque pues sabemos la última pelea que fue empate y nosotros lo dijimos, pues que no te viste como dijo Memo, como estamos acostumbrados a verte. ¿Tu entrenador qué te dijo? Así es. De hecho, nos sentamos a platicar de... No sabíamos si era... Pues yo siempre peleaba en super gallo y estas peleas han sido en pluma, la pelea pasada también fue en pluma, entonces dijimos que a lo mejor sí soy super gallo y en esta pelea, en este peso ya me aguantan la pegada, no sé. Pero pues ya, como te digo, vimos bien todo y dijimos otra vez vamos en pluma, pero ahora sí vamos a hacer las cosas pues como se deben de hacer con tiempo y todo salió perfecto. ¿A qué le dedicas este knockout? Pues a mi familia, que están todos apoyándome, aquí mi gente, la que me apoya en las redes sociales. Muy orgulloso la verdad de lo que salió ahorita. Palabras de Saúl Robles, muchas gracias y felicidades, nosotros fuimos y somos... ¡Kaistenbox! Listo.